Bueno, están ya casi con un nuevo disco en la calle. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo fue? Esas horas de grabación, porque siempre los músicos dicen que son un bajón. Miren, que tienen que estar ahí grabando una pista, otra, va otra vez. ¿Cómo se vive eso? ¿Juegan al metegol, pul, café, play? Ping-pong. Bueno, a nosotros nos pasó que nunca lo vivimos tan extenso. Y creo que lo disfrutamos esta vez. Porque siempre era, digamos, un mes para grabar todo un disco y era intensivo. Acá tuvimos más tiempo y creo que pudimos disfrutar eso, que disfrutan los músicos de tomarse su tiempo y ver cómo quedan las tomas y bla, bla, bla. Obviamente hay tomas que a uno no le gustan y que decían, ¡hacela de nuevo, hacela de nuevo, hacela de nuevo! Y a veces le traba, pero lo bueno es darse cuenta y avanzar la evidencia. ¿Y cómo fue la selección de material? ¿Buscan las canciones? ¿Cómo fue los productores? Sí, sí, los productores y en realidad también es como que vamos grabando temas, algunos están en el disco, otros no. Vamos viendo cómo quedan nuestras voces, el ritmo, va variando todo, ¿no? Va mutando el disco hasta que queda finalmente. No, hay temas que se graban, que no quedan. Claro. Sí, que los grabamos y por ahí nos encanta. Claro. Un tema de decisión de por ahí cómo queda en el disco, a ver si pega con los ritmos o no. Igual este disco creo que como es característico nuestro es bastante variado. Antes por ahí era necesario que tenga un contexto de lo que es la historia y acá no, acá somos una banda y podemos hacer lo que queramos. Pero creo que mantuvimos eso de la variedad a nivel rítmico, de distintos estilos, desde latinos hasta rock, baladas, eso está bueno. Me parece que hay una variedad que está importante. ¿Y cuáles son las influencias que ustedes tienen? Porque hoy con la web, con internet podés bajar música, escuchás cualquier cosa. A bajar no porque es ilegal, pero... Bueno, pero por ahí oficial. Está bueno comprar el disco. Esa colección el disco, por ejemplo. ¿Y cuáles son las influencias? ¿Qué música están escuchando? De todo, no. Pasamos, yo personalmente escucho un poco de King, Killers, You Chew, Me, no sé, de todo un poco. Después se le aparece con algo que me dice Camila, Arjona, esas cosas que empezamos a mezclar y terminan saliendo. A mí me pasa que lo que más me llega por ahí son los recitales o músicas que voy a ver en vivo. Y justamente estamos en una época que con el tema de la piratería y todo eso, están como... las bandas están saliendo a girar mucho más. Y eso hace que uno aprenda mucho más viéndolo en vivo. No sé, ves a Pearl Jam en vivo, no es lo mismo que escucharlo en un disco, ¿no? Sí, totalmente. Sí, 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 obvio. Bueno, a mí también particularmente me gustan mucho las cantantes españolas. Pero también me voy para el lado del rock, pop, con Avril Lavigne. Es como que variamos todos y aportamos un poco, yo creo que... Nos vamos pasando temas a ver, muchachos. Y al rock nacional, ¿cómo lo viven? A mí me gustan, Cerati, me fascina. Y el Fito paga este mal. Yo soy un poco de la época más antigua, Charlie, Fito, Fabiana. Estos más ochentosos. Sí, más ochentosos. Y por ahí los padres, ahí los viejos como fueron tirando un primo, ¿no? Sí, no salió en mi caso, pero empecé a escuchar cuando era muy chico y sigo escuchando hasta hoy en día. Recién hablaban en otra nota sobre las giras, ¿no? Bueno, estuvieron en Israel, un lugar increíble, bueno, Europa, Latinoamérica. Ustedes son tres varones y dos mujeres. Sí, falta ser. ¿Son celosos entre ustedes? A ver, en tu caso, ellos te están encima, ojo, que hay un fan que te sigue. No, no, la verdad que... No, no, son atentos. Habla bien, habla bien. Son atentos. Son cuidas en el buen sentido, pero no son así celosos ni posesivos, nada. Por el estilo, son divertidos. No, los cuidamos, pero bien. Por ahí son confidentes, ¿no? Que no digan nada. Claro. Sí, también, también, ¿eh? También, hay confianza. Llevamos mucho tiempo juntos, también, y es una forma de cuidarnos entre nosotros. Somos como un grupo de familia, ¿no? Sí, de familia. Sí. Y hermano mayor. Igual se mantienen casi todos iguales, ¿no? Sí, de las personas formando la seguridad que... Hay variedad de edades, vamos a decir, ¿no? Qué difícil que son las mujeres, ¿eh? Son complicados, pero bueno, está bien. No, los llevamos muy bien, son como normales. Bueno, se nota. De acá, acá tengo como varios años. Hace poco, hace poco viajamos a Comodoro Rivadavia 27 horas. Te tenés que llevar bien 27 horas, porque si no terminás con un cuchillo... Por eso yo dormí 15 horas a la 27 horas. Claro. Y, bueno, están preparando ya el Gran Rex, con todo. ¿Y qué se siente arriba en el escenario, chicos? Es fuerte. Es que es una sensación bastante rara de explicar para el que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero es una sensación de felicidad, de energía, de emoción. De nervios. Sobre todo. Es una mezcla de todo junto. Sobre todo con nuestro público, que es muy eufórico y está siempre con el grito y el canto. Y eso hace que no te olvides de que hay público. Porque a veces por ahí, si la gente está medio callada, no tenés mucha luz. Vos la luz te dice encima, vos no ves nada. Pero acá los escuchás y los sentís. Y eso hace que te dé como una piel de gallina. Sí, o te pasa al revés. Te colgás tanto con el público que estás tan copado cantando porque te olvidás que tenés que hacer un show y tenés que ir a tal posición, pero pasa. Claro, estaba pensando eso, ¿no? Porque a veces tantos gritos, ¿no? Aparte de chicas, no sé, los Beatles allá, ¿no? En el tiempo, esas... Más o menos, ¿eh? Salgando la distancia, pero a ellos los llevó a dejar los escenarios. ¿Ustedes cómo se sale de eso o están haciendo música? La verdad que yo no sé qué le habrá pasado a John Lennon. Yo la verdad que lo disfruto mucho. Disfruto que yo, no sé, estoy cantando algo y veo el público, ve la gente cómo reacciona a las letras, a la melodía. Es increíble lo que se transmite y pasa a ser como más, diría, una fiesta que un recital. Es como que nos mimetizamos mucho con el público, ya sea por edad o por energía. Y se disfruta así más como una fiesta que como un recital. Sí, también tomando conciencia, ¿no? De que la gente viene a verte a vos y que vos tenés que devolverle lo mejor tuyo. Y eso está bueno, el vínculo que se forma. Sí, es una especie de conexión, es un ida y vuelta. Porque mismo como la gente se emociona con nosotros, nosotros nos emocionamos al ver a alguien cantando, no sé, nuestro tema o tal vez haces cantar a alguien, al público, y le ponen una energía, una felicidad como si estuviesen con nosotros arriba del escenario. Es impresionante. Así como banda adolescente o de jóvenes, son referentes también en la imagen. ¿Cómo se cuidan con el tema de la ropa? ¿Cómo la eligen? Ahí los vemos que están también vestidos. Gracias. Ah, bueno, como vestuario no estamos vestidos. ¿Tienen vestuaristas, por ejemplo? Sí. Estamos vestuaristas, y mucha gente por acompañarnos, nos están apenas amigos de las vestuaristas. Después en nuestra vida real les decimos, me puedo poner cualquier cosa. Sí, pues podés agarrar en la calle bastante mal vestido. Sí, tenemos un referente, vamos a ver, agradecemos a Adidas, a Laika, a gente de Bolivia que me da ropa, gracias. Y hoy en día estamos todos pendientes de Twitter, como también antes de Facebook. ¿Cómo se llevan ustedes con estas redes sociales? ¿Son de estar pendientes? ¿Publican? ¿Tienen el fans club? Le damos su lugar, me parece que le damos su lugar, ni nos absorbe mucho, ni tampoco es que lo dejamos de lado como ignorándolo, me parece que tenés de todo en Internet. Es una herramienta útil, además, para que la gente sepa lo que estás haciendo, para informarlos. Después ya hay un tema de que si querés contar otras cosas, es tu problema. Sí, ahí creo que es un límite, me parece que lo manejamos bastante bien los cinco. De mantener un contacto directo con el público, con la gente que nos quiere seguir, pero tampoco abrir nuestra vida privada a que se haga pública. Sí, sí, yo creo que hoy en día también en Twitter, digamos, en las redes sociales, forman parte de lo que es nuestro laburo como banda. Hoy en día que no tenemos la televisión, también es como que es una gran ayuda para seguir en contacto con la gente, que escuchen nuestros temas, no sé, que sepan dónde estamos, qué estamos haciendo. Está bueno. Y ya por último, entonces, el Gran Rex, fechas. 8, 9, 6 y 17 de julio. Y el 20 de agosto estamos en Rosario y 27 y 28 estamos en Santa Fe y Córdoba de 2011. Están todos invitados a vernos. Gracias, chicos. Gracias, un placer. Hasta luego. Chau. Gracias.